La segunda edición del campus de fútbol que organiza el exjugador Mohamed Ali Amar Nayim ha comenzado hoy. Más de 100 participantes se han unido a esta iniciativa que se desarrollará durante toda la semana en el Alfonso Murube en horario de mañana. Tal como ocurriera el año pasado, Nayim se rodea de entrenadores locales y exfutbolistas y compañeros como Pepe Mejías, exjugador del Cádiz, Murcia o Zaragoza. Me invitó, me dijo a ver si podía venir, encantado. Además hay una cantera bastante buena aquí en Ceuta y Nayim es un monstruo. Hay que hacerlo por él más todavía. El gaditano destacó el nivel del fútbol en Ceuta, pero sobre todo la amplia participación. Y la verdad que haya hoy 107 niños aquí, que ha estado durante esta semana, ha habido también campos de la federación. Ahí determina que los chiquillos lo que hace falta ya es un poquito de disciplina deportiva. Que al final lleguen al primer equipo, que es la agrupación deportiva Ceuta, y que tenga la gran mayoría de jugadores de aquí, pero para eso hay que mentalizarlo desde chico, con un poquito de disciplina deportiva. Nayim, en su segunda aventura al frente de su propio campus, reconoce sentirse sobre todo sorprendido y desbordado por la gran aceptación. Sorprendido por la aceptación, desbordado por la cantidad de niños, que es una maravilla verlos en este entorno. Están disfrutando, Murube, Césped en perfectas condiciones, y disfrutando mucho, sobre todo los más pequeños, que son los que les hace ilusión estar en el estadio del primer equipo de la ciudad y poder corretear en ello. Sobre los objetivos, el exfutbolista destaca la finalidad de Portipa, pero sobre todo, los valores que ganan los niños y niñas. Que adquieran esos valores que todos hablamos, que tiene un juego de equipo, que es el compañerismo, que es la solidaridad, que es el respeto a todo, a las instalaciones, al compañero, al entrenador, al monitor, a todo. Nuevamente, se rodeará de amigos y exjugadores de primer orden que repetirán la experiencia en el Alfonso Murube. Mañana viene Adolfo Aldana y creo que también viene Pedro Jaro, me lo tiene que confirmar esta tarde. Pasado mañana viene Paquete Higuera, el jueves viene Santi Aragón y el viernes y el sábado viene Marcos Alonso, así que este año repiten algunos. Un campus, por tanto, de primer nivel que finalizará el próximo viernes con el acto de clausura y obsequios para los jóvenes participantes.